Jesús Busqué la Jehová en el meu Dios Me libró de todos mis temores Clamó mi corazón en el meu Dios Me libró de mis perseguidos Busqué a Jehová en el barco Me llenó de nuevas fuerzas Con sus tiernas manos me abrazó Me libró de mis perseguidos Y por eso le canto así a mi rey Venecibe a Jehová en todo tiempo Su alabanza está siempre en mi boca Con su solución y mi boca Dicho sea el hombre que confía en él Oye Jehová en el mi amor En sus brazos me tomó De paz y gozo el veneno Jehová es mi amigo También puede ser el tuyo Venecibe a Jehová en todo tiempo Su alabanza está siempre en mi boca Quiero más mi salvación y mi boca Dicho sea el hombre que confía en él Venecibe a Jehová en todo tiempo Dicho sea el hombre que confía en él Dicho sea el hombre que confía en él Dicho sea el hombre que confía en él ¡Aleluya!